¡Hola a todos mi amas! ¡Al canal para los que no conocéis! Me llamo Alba y en este canal coche principalmente DIYs. Hoy os traigo 5 DIYs brazaletes y es que como os dije el durest estos días intentaré subir 2 vídeos a semana. Esta semana lo he cumplido, o sea, he subido 2 vídeos y encima he hecho todo lo que tenía que hacer de la universidad, así que estoy súper feliz. En el vídeo de hoy vamos a hacer 5 brazaletes. Subí un post en Instagram y os pregunté qué queríais ver y muchísima gente me dijo que hay brazaletes, así que hoy os traigo esta idea. Las 5 DIYs son muy distintos entre sí y creo que os gustarán bastante, a mí al menos me encantan y bueno, no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para el primer DIY empezaremos decidiendo la combinación de avalorios que queramos que tenga el brazalete. La única regla es que debe empezar y terminar con una chafa. Una vez decidido enhebraremos la primera chafa volveremos a pasar el hilo por la chafa y la chafaremos creando una especie de anilla. Una vez hayamos enhebrado el resto de avalorios, pasaremos el hilo por la última chafa y la chafaremos creando otra anilla. Por estas dos anillas pasaremos un trocito de cuerda suficientemente largo para que nos rodee la muñeca para que la cuerda no se mueva pasaremos y chafaremos otra chafa. Una vez el brazalete nos vaya bien, cortaremos una cadena a la misma medida y colocaremos un cierre a cada lado de la cuerda. Para terminar, colocaremos la cadena a cada lado del cierre del brazalete con una anilla. Sé que este paso no se ha visto del todo claro por el ángulo de la cámara pero espero que con el resultado final os quede más claro. Para la segunda idea, cortaremos un trozo de cartón de la medida de nuestra muñeca por la anchura deseada y a cada lado haremos cortes a 0,5 centímetros de distancia. A continuación, pasaremos un hilo de punta a punta de los cortes. Para ir de una línea a la siguiente, pasaremos el hilo por detrás al siguiente corte. Para tejer el brazalete, pasaremos un trozo de cuerda hilo de la cinta por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima y por debajo de los hilos horizontales. Si el último hilo lo habéis pasado por debajo, cuando deis la vuelta para continuar, lo pasaréis en sentido contrario, es decir, por encima. Si por casualidad tenéis por casa una aguja con el agujero medianamente grande, os recomiendo que la uséis para este procedimiento ya que será muchísimo más fácil de hacer. Después de pasar trocitos de cuerda y tela, decidí hacer algunas hileras con avalorios. Para hacerlas, clavaremos la aguja en el hilo, enhebraremos un avalorio, clavaremos la aguja en el siguiente hilo, enhebraremos otro avalorio, clavaremos la aguja en el siguiente hilo y enhebraremos otro avalorio. Estos son los tres tipos de materiales que usé para hacer la pulsera, pero como os he dicho antes, podéis utilizar cualquiera que se os pase por la cabeza. una vez hecho, cortaremos los hilos del inicio y del final y los enudaremos entre sí. Después, conseguimos a mano todos los finales de los cordones, las telas y los avalorios. Finalmente, como hemos hecho en los casos anteriores, colocaremos el cierre. Para tercera idea, empezaremos pasando la cuerda que deseemos por el agujero de un botón y la anudaremos. A continuación, cogeremos aguja hilo, la anudaremos y le pasaremos en medio la cuerda de la derecha. Ahora, enhebraremos un avalorio, pasaremos el hilo por debajo de la cuerda de la izquierda, por dentro del avalorio y tiraremos de la aguja. Pasaremos la aguja por debajo de la cuerda de la derecha, enhebraremos un avalorio, tiraremos de la aguja, pasaremos la aguja por debajo de la cuerda de la izquierda, pasaremos la aguja por el mismo avalorio y tiraremos de la aguja. Ahora, iremos repitiendo estos pasos hasta obtener la medida de nuestra muñeca, restando un par de centímetros que ocupan el cierre. A pesar que el procedimiento parezca un poquito difícil, ya veréis que es muy fácil e intuitivo. Cuesta más encontrar palabras para definirlo que hacerlo. Una vez terminado, haremos tres nudos en el extremo que servirán de cierre. para este DIY necesitaremos hilo grueso y un ganchillo. Para empezar, haremos ocho puntos caderneta. Os he enseñado muchísimas veces hacer este punto, pero por si hay alguien nuevo o si alguien no se cuerda, debemos pasar el ganchillo por debajo del hilo, coger el hilo y tirar de él. Pasar el ganchillo por debajo del hilo, coger el hilo y tirar de él. Una vez tengamos los ocho puntos hechos, pasaremos el ganchillo por el primer punto caderneta, cogeremos el hilo y tiraremos del ganchillo, quedándonos solo con el último hilo que hemos cogido. Ahora, cortaremos el hilo y enhebraremos más o menos avalorios en función de las vueltas que queramos que tenga el brazalete y de cómo de separados queramos ponerlos avalorios. Para hacer los puntos caderneta haremos exactamente lo mismo que al principio, pero de vez en cuando, cuando nos apetezca, cogeremos el avalorio a la vez que hacemos el punto, tal y como veis en el vídeo. para terminar, pasaremos el extremo del hilo por un botón y lo anudaremos. la última idea realmente es súper fácil ya que consiste únicamente en cortar una cinta a la medida de nuestra muñeca y colocarla en cierre así de fácil. Esa idea era tan simple que ni siquiera sabía si colgarla, pero como resultado me ha gustado un montón, he decidido que sí. Si os ha gustado el vídeo, no olvides de darle like, suscribiros al canal para no ver ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios que se partió el vídeo si te ha gustado, si no, porque y cualquier respuesta de vídeo que tengáis. Los vídeos de la semana que viene ya los tengo decididos y creo que os van a gustar muchísimo porque uno de los dos es la segunda parte del vídeo más visto del canal. Así que bueno, es una pista enorme si alguien quiere saber qué será que mire los vídeos. Y bueno, cualquier otra propuesta estaré encantada de hacerla y nos vemos la semana que viene con dos vídeos más. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!